Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción, publicó una carta donde le pide a la presidenta Xiomara Castro que renuncie tras el video de Carlos Zelaya, su cuñado, reunido con personas ligadas al narcotráfico en 2013. La integrante de la sociedad civil manifestó que el pedido lo hace en su calidad de ciudadana comprometida con la transparencia y la integridad en el servicio público. En este sentido, se ve obligada a solicitar formalmente la renuncia al cargo a la presidenta. Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción, publicó una carta donde le pide a la presidenta Xiomara Castro que renuncie tras el video de Carlos Zelaya, su cuñado, reunido con personas ligadas al narcotráfico en 2013. La integrante de la sociedad civil manifestó que el pedido lo hace en mi calidad de ciudadana comprometida con la transparencia y la integridad en el servicio público. En este sentido, me veo en la obligación de solicitar formalmente su renuncia al cargo. Castellanos enfatizó que Castro designó a personas de su entorno familiar en diversos puestos y depositó confianza, pero estos han sido vinculadas a actividades ilícitas. Esta solicitud se fundamenta en las serias acusaciones de narcotráfico que han sido presentadas contra el entorno familiar, a quienes usted ha designado para estructurar el Estado en las diferentes secretarías, claramente colapsado por el crimen organizado, lo cual constituye una grave violación de la confianza pública y de los principios éticos que debe regir el desempeño de cualquier servidor público puntualizo. Castellanos enfatizó que Castro designó a personas de su entorno familiar en diversos puestos y depositó confianza, pero estos han sido vinculados a actividades ilícitas. Esta solicitud se fundamenta en las serias acusaciones de narcotráfico que han sido presentadas contra el entorno familiar, a quienes usted ha designado para estructurar el Estado en las diferentes secretarías, claramente colapsado por el crimen organizado, lo cual constituye una grave violación de la confianza pública y los principios éticos que debe regir el desempeño de cualquier servicio público puntualizó la directora del Consejo Nacional Anticorrupción. La titular del CNA también exhortó a la presidenta a asumir responsabilidad en su gobierno y no escudarse culpando a otras personas. Desconocer estos vínculos y arremeter contra otros señalados como una medida desesperada para desvirtuar estas graves acusaciones, esto hará que la ciudadanía olvide que seguimos en un arco Estado, con líderes que han llegado al poder usando el dinero del crimen organizado y han sido beneficiados por quienes administran la justicia actualmente. Castellanos añadió que su permanencia como presidenta de la República no solo socava la credibilidad del Estado de Derecho, también perturba la paz y la seguridad de la población. Por lo tanto, su renuncia es un deber para restaurar la integridad y la moral política en el servicio público de Honduras. Finalmente pidió a la mandataria atender la solicitud de renuncia por el bien del país. Durante la cadena nacional de ayer, la presidenta Castro apenas dedicó 20 segundos al tema del video de Carlos Zelaya y afirmando su condena por cualquier negociación entre políticos y narcotraficantes. La corrupción es un fenómeno de ámbito mundial que causa pobreza, obstaculiza el desarrollo y hace huir a la inversión. También debilita los sistemas judiciales y políticos que tendrían que estar al servicio del bien público. No es sorprendente, pues que a medida que se menoscaba el imperio de la ley y se hace caso omiso de la voz del pueblo, disminuye la confianza de los ciudadanos en los funcionarios gubernamentales y las instituciones oficiales. Y donde está presente este azote, abarca a funcionarios públicos, hombres de negocios y particulares, que cometen actos ilícitos como la malversación de caudales públicos, el tráfico de influencias, el soborno y el cohecho. Algunos ejemplos escandalosos son los funcionarios públicos que roban miles de millones de dólares de las arcas de sus raíces y las empresas multinacionales que pagan jugosos sobornos para obtener contratos públicos lucrativos. La verdad es que nosotros somos una organización de sociedad civil que se dedica a trabajar de manera efectiva en temas de prevención y combate. Yo creo que es penoso el papel que desde el día uno ha desarrollado el señor Redondo. Yo les recuerdo a ustedes los medios de comunicación, pero más allá de la ciudadanía, que uno de los diputados que más pasaba en la casa del CNA tratando de denunciar los hechos del gobierno anterior era el diputado Luis Redondo, en donde tenemos respaldo de cada una de estas acciones cuando el diputado llegó a firmar el trabajo que nosotros estábamos haciendo para derogar la ley de las sedes o cuando nos manifestamos de manera rotunda en contra del Código Penal o cuando desarrollamos las 150 líneas que hoy el Ministerio Público, la mayoría de estas tiene engavetada. Que la pequeña corrupción no llega a ocupar los titulares de los periódicos, cabría afirmar que cuesta más que la corrupción en gran escala. Cometen céntimos y centavos en pequeñas porciones y en billetes de baja denominación, pero ocurre una y otra vez, decenas de miles de veces en muchos países. Así como en Honduras, la corrupción ha llegado a un punto extraordinario, asegurando que el actual gobierno pasó de la ley de los secretos a la ley del silencio por la opacidad de información pública en algunas instituciones del Estado. Se pronunció la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos. Han cambiado la ley de los secretos o la ley del silencio. Castellanos y el CNA presentaron un informe con 14 instituciones gubernamentales con mejores calificaciones y otras calificadas como aplazadas en una nueva herramienta denominada como el Índice de Transparencia Activa Gubernamental, que mide la rendición de cuentas a través del acceso de información pública. En este gobierno no hay corrupción. Rechazamos los resultados del Índice de Transparencia presentado por el CNA. El CNA es aliado de la narcodictadura. Hay grupos fácticos e intereses oscuros detrás del Índice de Transparencia del CNA. Asimismo, se refirió a que desde los medios de comunicación denuncian que desde la institucionalidad se les niega el derecho fundamental de acceso a la información. Hemos vivido en carne propia y también como testigos las denuncias públicas que varios sectores tienen. De las denuncias públicas que varios sectores tienen, entre ellos los medios de comunicación, que exponen cómo desde la institucionalidad se les niega el derecho fundamental de acceso a la información. La profesional del derecho hizo el llamado a la población para exigir la rendición de cuentas a través de datos concretos. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.